Y esto es Fortaleza de vida En vivo Y las mamas arriba Risto Las manos arriba Risto Que lo bendiga a todos los hermanos Y bienvenido, bienvenido Bien, bien, buenita, buenita Risto Y muchas bendiciones Para el pueblo de Dios Risto En este hermoso aniversario Gracias al ministerio Servidores de Cristo Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Y sin ti Amor Así Y vamos a ver Señor Perdóname Padre y Santo Hoy vengo a ti Perdóname Y vamos a ver Te necesito Te necesito Mi Dios Yo quiero más de ti Y tu amor es más dulce Más dulce que la miel Te necesito Mi Dios Yo quiero más de ti Y tu amor es más dulce Más dulce que la miel Y vamos a ver Y vamos a ver Y las patas Arriba Y las manos Arriba Y vamos, vamos La juguetu grisiana Y vamos Como son Y el pollo Como se goza Y vamos Dice Y las manos Arriba Risto Las manos Arriba Risto En vivo En vivo Eso Buenita Buenita Eso Y para los hermanos Por el fondo Y bienvenido Bienvenido Yo sin ti No puedo vivir Sin tu amor Más fuerte Mejos de ti Sincero Perdóname Padre santo Hoy vengo a ti Y vamos Dice Más fuerte Perdóname Y vamos Dice Te necesito Mi Dios Yo quiero más de ti Porque tu amor es más dulce Más dulce que la miel Te necesito Mi Dios Yo quiero más de ti Porque tu amor es más dulce Más dulce que la miel Y vamos Y las palmas Arriba 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 Y bienvenido Muchas bendiciones Para los hermanos de Aguirre Colón Y para los hermanos de Mía 14 de septiembre Allá En Trópico Eso Te necesito Mi Dios Yo quiero más de ti Porque tu amor es más dulce Más dulce que la miel Te necesito Mi Dios Yo quiero más de ti Porque tu amor es más dulce Más dulce que la miel Y yo quiero más de ti Y yo quiero más de ti Y yo quiero más de ti Para la radio Fiesta cristiana En Zacama Y muchas bendiciones Muchas bendiciones Y las palmas arriba con gris Y las palmas Y las palmas arriba con gris Y eso Y con una acelerada Para la radio Panada de vida Y eso ¡Gracias! Y para la radio LDC Es voto 5 Bolivia Gracias